¡Suscríbete al canal! Me consultan para trabajos, para consultas personales Y bueno, me apoyan con su suscripción y con sus vistas semanales Así que bueno, si usted me oye por primera vez, bienvenida o bienvenido al canal Y por favor suscríbase y dele like si la lectura les gustó Recordándole que estas son consultas generales y no son consultas personales Bueno, vamos a empezar, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes Por favor, debélenme el futuro de mis queridos virgonianos Bueno, lo primero que yo estoy viendo es que Virgo puede enterarse del fallecimiento de dos personas Otra cosa que estoy viendo aquí es que Virgo puede tener un hecho curioso con columpios O con ver niños como que jugar en un parque o algo por el estilo Otro grupo de mis queridos Virgo van a empezar a agregar más ejercicio y más movimiento a su vida Y pueden estar empezando a levantar pesas Para otro grupo de mis Virgo se ve que ustedes se van a estar mudando O van a estar haciendo un viaje por carretera o hacia otra ciudad o hacia otro país Aquí yo estoy viendo el número 37 Apúntenlo, que muchas personas me escriben que los números salen y se ganan La verdad es que bueno, el 7 va a ser como que un número bastante positivo para usted Para un grupo de mis Virgo, ustedes pueden pasar por un camino que está roto O pueden estar pasando por una carretera que tiene muchos hoyos O pueden estar encontrando algún tipo de obstáculo en el camino Quizás un policía o quizás ustedes vean un accidente o algo por el estilo Vamos a ver qué más está saliendo aquí Pueden tener un hecho curioso con hongos Pueden estar viendo hongos en el jardín que crezcan Y pueden también estar teniendo algún hecho espiritual con hadas O con figuras espirituales que ustedes sepan que está relacionado con hadas, duendes o algo por el estilo Vamos a ver, pueden estar viendo como que esas figuritas Aquí está saliendo el número 60 Vamos a ver qué más está saliendo Virgo, la verdad es que puede tener una sorpresa amorosa Su pareja le puede regalar flores O puede venir alguien del pasado a querer regalarle flores a ustedes Aquí está saliendo el 607, aquí está saliendo el 189 y el 98 Esta persona puede ser de tierra, puede tener la letra T en su nombre o en su apellido Y bueno, puede querer como que una reconciliación O simplemente la quiere agradar o lo quiere agradar a usted Aquí está saliendo el número 50 Vamos a ver qué más Tienen que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ser levantar peso Porque puede estar sufriendo de su espalda Usted puede estar pensando en hacer algún tipo de paseo con la familia o con sus niños Y la verdad es que todo puede salir bastante positivo Para otro grupo de mis queridos, Virgo van a estar saliendo de viaje Para otros van a pensar en comprar un boleto de avión O van a estar averiguando para tomar algún tipo de vacaciones Vamos a ver Vamos a ver Para otros pueden estar pescando O pueden tener un hecho curioso con un pescado Vamos a ver En general Virgo la verdad es que va a tener como que sus caminos abiertos Tiene que tener un cuidado bastante grande y bastante especial Con todo lo que tiene que ver su tema de la columna Y de sus chakras Porque la verdad puede tener algún tipo de problemas con la espalda Puede estar yendo a un quiropráctico O puede darse algún tipo de masaje Y eso va a ser como que bastante beneficioso para usted Usted puede tener un hecho curioso Con... No es un payaso Viene siendo como un bufón No sé si ustedes saben como esto en inglés De la película como creo que era de Batman o algo así De el Joker Algo así porque bueno me está saliendo como que esa figurita Ustedes la verdad pueden tener un hecho curioso Pueden estar viendo esta figura En la televisión O pueden estar viendo como algún tipo de película o obra Que salga como que este personaje Aquí está saliendo el número 415 Aquí está saliendo también que Virgo va a tener como que tres pensamientos en su vida También puede tener tres opciones De empezar una relación con tres personas diferentes Usted va a tener como que tres caminos O tres opciones Que puede ser también que usted puede empezar en tres empresas diferentes Así que bueno está saliendo la letra F Está saliendo el número 37 Vamos a ver que más está saliendo Virgo la verdad es que va a tener un hecho curioso Con una persona que tiene barba Y que tiene mucho cabello en la cara Puede conocerla O puede conocerlo Usted... Bueno depende de lo que usted sea Hombre o mujer Vamos a ver Virgo tiene que tener bastante cuidado Con todo lo que tiene que ver con los ojos Porque se le pueden cargar bastante Y cansar bastante Si usted está pegado mucho del celular o de la computadora Ustedes pueden llegar a tener la noticia de un nuevo nacimiento De alguien que dio a luz O de alguien que está embarazada O algo relacionado con un bebé Para muchos de mis queridos Virgo Pueden estar pasando por el proceso de adopción O pueden estar pensando en adoptar a un bebé Aquí está saliendo que usted también puede estar yendo al médico Por la situación que le estuve diciendo anteriormente de la columna Puede estar yendo al quiropráctico también Vamos a ver que dicen mis espíritus A través del tarot de Marsella para Virgo Vamos a ver Virgo, 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 Virgo Sol, Luna y Ascendente Vamos a ver mis espíritus Por favor que no sean las cartas que hablen Sino ustedes Por favor débelenme todo lo que viene Para el futuro del maravilloso signo de Virgo Vamos a ver Sol, Luna y Ascendente Vamos a ver Vamos a ver mis espíritus Vienen personas de signo de fuego Para ustedes Personas de signo de tierra La verdad es que van a tener muchas posibilidades de conocer a una persona Con la que ustedes tengan una relación estable Para un grupo de mis queridos Virgo Pueden enterarse del fallecimiento de una persona Para otro grupo de mis queridos Virgo Pueden estarle dando la espalda a una persona del pasado Para otro grupo de mis queridos Virgo Pueden estar tratando de iniciar un contrato nuevo en algún tipo de compañía Que puede ser extranjera La verdad es que ustedes van a extrañar a personas Que ustedes no se sintieron atraídas antes Pero es como que ahora le pesa El no haberse decidido por esas personas Así que bueno Mucho cuidado con la melancolía Mucho cuidado con buscar a personas Que ya quizás tienen otra vida Y ya decidieron hacer su vida con otra persona Porque usted en su momento no se decidió por ella o por él Así que bueno Vamos a ver ¿Qué dicen mis espíritus a través de la baraja española? Vamos a ver Virgo, 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 Virgo Sol, Luna y Ascendente Vamos a ver Que no sean las cartas que hablen Sino ustedes Por favor débelenme el futuro para Virgo Vamos a ver Tienen que tener mucho cuidado con chismes Tienen que tener mucho cuidado con envidias Aquí sigue saliendo que bueno Vienen personas de tierra y de fuego para ustedes Personas que ustedes la pueden conocer en su lugar de trabajo O en el lugar de donde ustedes viven Con la cual ustedes pueden tener una relación bastante estable Se ve que para las personas que no tienen trabajo Ustedes van a conseguir trabajo Van a estar firmando como contratos Se ve que no lo van a contratar solamente a ustedes Si ustedes están buscando conseguir un trabajo Es como que va a entrar un grupo a esa compañía Y no van a ser como solamente ustedes Otra cosa que está saliendo es que usted puede encontrar prosperidad A través de su pareja Si usted tiene una pareja O usted le puede llegar una persona Que no solamente va a estar interesada O interesado en tener una relación sentimental con usted Si no, esa persona le va a traer mucha abundancia ilimitada Usted se puede estar enterando por una noche de copas O por un grupo de amigos de alguna infidelidad No necesariamente puede ser de usted Pero puede que sea Puede ser de una persona que usted conozca Vamos a ver que dice Mis espíritus a través del tarot de Raider Vamos a ver Virgo, 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 Virgo Vamos a ver Soy luna y ascendente Vamos a ver Mis espíritus por favor revelenme todo lo que viene Para Virgo en este periodo Vamos a ver Para algunos viene tristeza Para algunos viene Mucho recuerdo y mucha melancolía De un amor que usted le llenó el corazón Pero quizás por su carácter O quizás por infidelidades Usted decidió terminar Para otros pueden estar pasando por este periodo Lamentablemente Salen muchas penas de amor Sale mucha infidelidad Para otros van a estar dándole la espalda a una persona Precisamente por esta situación Pueden estar tratando de viajar al extranjero Le puede estar llegando amores del extranjero Algunos Y otros pueden estar luchando Para salir de una depresión Que fue ocasionada por una traición La verdad es que una persona Que ustedes amaron mucho Usted es como que todavía No la puede olvidar O no lo puede olvidar Y eso le va a estar dando mucho dolor En su corazón Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que dicen mis espíritus A través del tarot de las sombras Vamos a ver Virgo 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 Sol, luna y ascendente Vamos a ver Para muchos viene un periodo de prosperidad Para otros van a encontrar el amor Para otros llega una persona Que ustedes habían soñado mucho Con encontrar esa persona Y el sol sale en su vida Para otros la verdad es que se van a sentir Bastante deprimidos o deprimidas Por recordar un amor del pasado Que para usted era perfecto Pero esa persona lo traicionó O usted se va a estar enjuiciando Porque usted traicionó a esa persona Y le fue infiel Tienen que tener mucho cuidado Porque en su gran mayoría Virgo la verdad es que tiene un enemigo O una enemiga encubierta Que puede estar tramando algo negativo Para Virgo Y no solamente puede estar tramando Algo negativo para Virgo Sino le puede estar mandando energías negativas Y usted se puede sentir deprimida O deprimido por eso Bueno vamos a ver Y vamos a pedirle a los ángeles Que por favor revelen el mensaje Que tienen para Virgo en esta semana Vamos a ver Por favor revelenme el mensaje Para Virgo de los ángeles En esta semana Otra cosa que mis espíritus Me acaban de revelar Es que usted puede recibir Un regalo de la vida De una persona O del universo En este periodo Vamos a ver Serena Soy el ángel de la abundancia Recibirás el dinero que necesitas Y Dios te encargará del cómodo Ten paciencia Merlina Estás confundido E indeciso Porque no tienes suficiente información Busca el consejo De un experto Antes de tomar una decisión Adriana Te guío Hacia la respuesta A tus oraciones Por favor Escucha Y sigue Los siguientes pasos Que estoy comunicándote A través de tu intuición Pensamientos Y sueños Deciré No Las condiciones No son favorables En este momento Espera Y analiza Otras opciones Y pídele a los ángeles Que te ayuden Y te guíen Y te conforten Azure El resultado que deseas Se presentará En el futuro cercano Ten paciencia Y fe No fuerces las cosas Para que sucedan Serafina Soy el ángel De las familias Un cambio alegre O extra Llegará a tu familia Bueno Vamos a ver Estos fueron los mensajes De los ángeles Para Virgo Vamos a ver Vamos a ver Cuál es el día dorado Para Virgo Aquí está saliendo El 4 Lo cual le pueden sumar El 4 al 25 Que le va a dar Un 29 Los números De la suerte Para Virgo Van a ser El 292 El día más positivo Para Virgo Luego del día dorado Va a ser El 9 Así que bueno Le pueden sumar El 9 Al 25 Yo creo que la verdad Es que se va a pasar No va a llegar A esta semana Así que tómenlo Como Hora positiva Vamos a ver Los signos más compatibles Para Virgo Van a ser Scorpion Y Virgo Y los menos compatibles Van a ser Sagitario Y Libra Así que bueno Hasta aquí la lectura Para el maravilloso Signo de Virgo Espero que les haya gustado Si usted me oye Por primera vez Bienvenido de nuevo Y por favor Suscríbase Y denle like Y comparta Para que otras personas Se puedan beneficiar De este tipo de lecturas Si usted ya está suscrito O suscrita Por favor Siga siempre apoyándome Siga compartiendo Y denle like Y muchísimas gracias Por su apoyo Por favor Busquen las lecturas Del café Para el mes De septiembre Ya van a estar Junto con estos videos Les deseo Todo lo mejor Muchísimas gracias Bye bye